Tengo a Sanfilippo con un chofer que era amigo de este muchacho. Hola. Buen día, Bobby, ¿cómo te va? Mal, mal. Justamente con Adrián escuchando tu editorial, Adrián asentía con la cabeza más con bronca y con dolor y con impotencia que porque estuviera coincidiendo con todo. Realmente, Adrián, lo que vos sentías era esto, bronca. Sí, sí, mucha bronca. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Y mal, mal, porque ¿sabés qué pasa? Yo también fui víctima. Y esto viene sucediendo hace años y estamos velando gente amiga, gente querida. Yo vi a ese chico muerto ayer y tiene la cara de mi hijo Federico. Es muy parecido y me lastimó la vida, ¿viste? Sí, imagínate para nosotros, una pibe de 26 años que tenía una nena de 3 años que hoy cumplía años. Ayer él tenía franco y solventó de trabajar el día franco para que hoy estar con su hija. Y está en un cajón. Ahora, ¿qué respuesta tienen del Estado ustedes? El Estado, bueno, vamos a partir de la base del gremio nuestro. El gremio nuestro no existe. Para descontarte todos los meses la cuota que tienen que llevarse ellos, sí están. Pero hoy y acá no hay nadie. Yo ayer cuando vi la foto enseguida, llamé a Ritondo. Y Ritondo me dice que es un tema del gremio, que no ponen las cámaras. ¿Qué? Exactamente. ¿Pero es así? Sí, porque tenemos un GPS que te controla horario, recorrido, porque acá llevas y no pueden acoplarlo con un botón antipánico o una cámara. Pero yo te hago una pregunta. Si suben dos hijos de puta, y disculpame en términos, y le pegan dos tiros a tu compañero, por más botón antipánico, no te dan tiempo de tocarlo. Sí, te entiendo. Acá hay que desarmar... Que hay una cámara para que encontrarlos. Hoy por hoy ya somos casi la dos del mediodía y no tenemos noticias de quiénes son. No, es que olvidate que vas a tener noticias. Nunca vas a tener noticias. Yo te digo, no esperen. Si les dicen que ya lo van a encontrar, es para que se enfríen y limpien la ruta. Olvidate. Sí, sí, el típico que te corren con eso. Y demás, si lo encuentran, lo encuentran vivo, les bajan la cabeza para que no se golpeen en el patrullero, lo meten en cana y mañana están de nuevo robando, y a otro de la línea para vengarse, porque son tarados, comen mierda, entonces no tienen idea, ¿viste? Babi, te quiero agregar una cosa. El jefe del operativo de la policía de la ciudad que está aquí sobre la General Paz, donde el corte es total, les había anticipado que los habían detenido a estos dos asesinos. Y es mentira. Claro, sin embargo, se comunicaron con la gente que estaba allí en Virrey del Pino. Les dijo, de ninguna manera, aquí no hay nadie detenido. Qué vergüenza, qué vergüenza. Eso es lo que vino a decir, para que deselojemos la General Paz, y yo llamé a mis compañeros delegados allá en Virrey del Pino, con los cuales me comunicaron que no había nadie detenido, que eran todas versiones fugaces en el aire. Babi, les cuento algo a propósito de Luis Maroto, que es el fiscal de la causa, de temática de homicidios de la matanza, que aparentemente, minutos después de ocurrido esto, este hecho, el crimen, dos jóvenes le robaron el teléfono celular, dos hombres. Suponen que podrían ser estos dos. Es que hasta que los agarren, mataron a 20 más. No, pero ¿sabes cuál es el tema? Las pibas que le robaron el celular, todavía no hicieron la denuncia. Entonces, están tratando de localizarla para ver si son los mismos. No, olvídate, porque la gente tiene miedo. ¿Quién te cuento más, Babi? Sí. Te cuento más. Los pasajeros de otro subieron acá en San Justo, y el recorrido hasta donde ellos bajaron, más o menos son de 35 a 40 minutos. Y no tenían sube, subieron prepotentes, medio sebrio, medio drogado, como siempre anda. Y al no tener la sube, una señora le sacó el bolito. Que no corresponde, ¿no? Porque la sube es un documento, uno porque tiene el accidente o algo por el estilo. Le sacó el bolito, o sea que la señora que le sacó el bolito sabe quién son y bajó cerca de donde ellos bajaron. Sí, pero que la gente sepa quién es. Esta señora no va a decir nada porque la van a matar a ella. A ver, la mafia ha tomado... Si tenemos un RENAR que está preparado para los delincuentes, para armar a los delincuentes con las armas que capta, si tenemos todo hecho mal y una soberbia desde el gobierno que no hace nada para hacerlo mejor. Si se llevan por el club privado, el country, y se maneja con amigos que son los alcahuetes y obsecuentes que hacen negocio alrededor y que le dicen vamos, va, Romauri. Esto va a seguir pasando. La gente tiene miedo. Las chicas que le roban... Y estos hijos de puta, a lo mejor hace seis meses que vienen matando gente y van a seguir un año y medio hasta que los maten en la calle matando gente. Seguro, seguro. Te mando un abrazo. Realmente vivimos este momento tan difícil y con mucha bronca. Yo estoy muy enojado con esto. Muy enojado. No, no se puede más. No se puede más. O sea, respetamos la democracia pero tampoco el libertinaje porque hoy cualquiera sube, te pega una puñalada o un tiro, entra por una puerta, sale por la otra y vos te defendés porque te quieren agredir y le pegás una piña en la cara y te meten preso por difurrir el error. Obvio, pero olvidás. Estamos jugando. Obvio. Te mando un abrazo, viejo. Gracias. Gracias, Babi. Que sigas bien. Que en paz descanse tu amigo. Gracias. Una cosa que quiero decir. ¿Se acuerdan que vengo denunciando al Renar? El Renar es una cueva de ladrones. Es un negociado. Pero viste que la mina nunca dio la cara, nunca quiso salir al aire a hablar. El otro día me decía un comisario que hay un organismo internacional, no sé si es verdad, que paga 8 dólares por cada arma destruida. Entonces el gran negocio de la mina es no renovarte la aportación, sacarte las armas, destruirle y cobrar 8 dólares por arma. ¿Se lo paga al Estado, al Renar? No, a ella. Es un negocio de ellos. Se llevan 8 dólares por cada arma destruida. O sea que esta mujer está haciendo un daño, Macri, esta señora que usted tiene en el Renar, le está haciendo un daño a su gobierno y a los argentinos que es irreparable. Pero usted la sigue cubriendo. No quiero pensar que atrás de cada arma hay algún manguito para la campaña. Realmente no lo quiero pensar. Y no quiero pensar que es verdad que por cada arma destruida. Porque cuando la vez pasada la asociación de armeros le dijo señora, hay 3 millones de armas truchas en la calle y usted le pega a los que tienen las armas legales. Dijo, que haya 3 millones y medio, ¿qué me importa? O sea, si esta mina que no tiene idea de cuándo es nunca, la pusieron nada más que para gestionar el choreo. No le importa que haya 3 millones y medio de armas truchas en la calle. ¿Para qué carajo la tenés, Macri? Funcionarios que no funcionan. Yo pensé, ¿qué vamos a hacer? Cambiemos. Los otros eran delincuentes. Y esto, estoy enojado con este gobierno, muy enojado. Así no se gobierna. Los otros son unos ladrones sinvergüenza. Y esto, no me demostraron hasta ahora en los años y medio que son mejores. Nos empeñamos con no sacarle a Bullrich. Saquen a Bullrich. Pongan un comisario como la gente. Un tipo que sepa de seguridad. No puede ser que Bullrich sepa de cultura, de educación, de seguridad, de montoneros, de criaperros. No puede ser, chicos. Dejen de poner a los amigos. Pongan gente que sirva de una vez por todas. Porque por inservible, porque las fallas de los inservibles se tapan con tierra. Tenemos demasiados argentinos heridos y muertos para que en este momento no estemos calientes. Hay que pararse. Hay que acojonarse. Hay que pedir seguridad. Mirá, ya que no tenemos luz porque es cara. No tenemos agua porque es cara. Podemos pagar los impuestos porque son caros. Tenemos que mudarnos de casa porque no lo podemos mantener. El auto no lo podemos mantener. La nafta es inalcanzable. carajo. Por lo que te estoy pagando que es el 50% de mi sueldo. Por lo menos dame seguridad. Me estás cagando. Vos sabés que por el tema de las cámaras de seguridad que es un... A ver, hay dos cuestiones ahí. Punto número uno. Si las cámaras de seguridad dentro de los colectivos y el botón antipánico van a reducir la violencia dentro de los colectivos... Pero por lo menos lo identificás. Tienen que volver... No, tienen que volver a insistir y, ¿sabés qué? Meterlo de prepo. Punto uno. ¿Sabés por qué? Javi, perdón, en la mujer el botón antipánico cuando lo aprietas ya está desgollado. Pero además, si tenés la cámara, por lo menos lo identificás. No, 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 no me hable. Babi, por lo menos los identificás con la cámara. ¿Para qué? ¿Y el tipo que ha muerto? Ya está muerto. Pero perdóname, no sean boludos. Ya está muerto, Estos tipos están identificados por la policía. Ya saben quiénes son. Si tienen ganas, dicen, ¿sabés quién es? El negro del otro cuadro y el de... Además, otra cosa, tenés el botón antipánico en un colectivo marcha. ¿Y qué tiene que ver? ¿Y cómo lo vas a ver? Si vos tenés un botón y se geolocaliza cuál es el colectivo y el trayecto que está haciendo. Pero Javier, te matan en 15 segundos. Javier, te matan en 15 segundos. Pero no es por matar. Cuando hay un incidente dentro del colectivo, aprietan el botón antipánico y ahí empieza a activarse la ruta de seguridad que después tiene que llegar el patrullero. Pero olvida, pero pedí un patrullero 15 minutos tarda. Bueno, sí, en algunos casos, ¿ahí donde está el colectivo? Si no tienen ni rueda ni nada. depende también del oro. Ahora, te digo otra cosa. ¿Sabés por qué tampoco quieren poner las cámaras de seguridad dentro de los colectivos? ¿Dentro del gremio? Para no sentirse vigilados. Lo mismo pasó, ¿sabés con quiénes? Con los maquinistas del tren. ¿Puedo decir algo duro? Los maquinistas del tren no querían cámaras adentro y las pusieron y se dieron cuenta que los tipos, algunos, no todos, les voy a decir, disculpen la palabra, boludeaban adentro del tren. ¿Te puedo decir algo duro? Leían teléfono celular, hablaban por teléfono. No, ustedes se equivocan. Eso es lo que no quieren. No, chicos, no, no, eso no es. Yo te voy a contar, en países desarrollados la policía te dice ¡Alto policía! ¡Pum! A la mierda. Pero está perfecho. Cuando los negros sacan la mano del auto y no ponés las manos arriba y te girás al suelo. Cuando los negros saben que si salen armados los matan, no salen más armados. Ahora, si vos los premiás y le devolvés el arma... Pero pará, son dos cosas y tenés razón. Una cosa es lo que decís vos y otra cosa es lo que te digo yo. Pongan las cámaras de seguridad obligatoriamente, punto, colectivo, que no tiene las cámaras de seguridad de botón antipónico y no salen a la calle. Mientras vos ataques la delincuencia y un grupo de mafiosos nazis kirchneristas te digan facho por pedir seguridad. Mientras vos digas que la policía tiene que tener autoridad en la calle y estos hijos de mil putas que de la mano de esteche y de todos estos delincuentes todos asquerosos orinaban a los policías cuando estaban en la puerta y los sacaban en la tapa y los revitan con una gracia. Hay que poner mano dura. Ya, empiecen a actuar. Hay que poner mano dura. Hay que poner mano dura. Y así todo, mientras. Y si no te gusta que pongan mano dura ahora cuando yo me muera van a tener que poner porque a la larga van a tener que usar la mano dura. Porque esto se desmadró. Entonces si no es ahora es como el ajuste. Si no es ahora es mañana pero hay que hacerlo. Además, además, tiene razón lo que dicen porque en el futuro si llega a venir un gobierno cualquiera de izquierda va a ser lo que hace el China y el Cuba que lo fusilan. O sea, a vos te dicen eh, no, Castillo, fácil, no. Pero si ellos llegan a subir son los primeros que te van a fusilar. Pero olvidate. Pero olvidate. Olvidate. Ahora, ahora, cuando vos decías estos tipos, estos chorros tienen que ir ah, el facho, el gorila, el miso. No, flaco, no. Si le hubieran dado bola al flaco, al gorila y al facho, hoy no había mujeres muertas porque íbamos a caer bien atrompadas a los golpes. No había pedófilos porque lo íbamos a salir a buscar. Y te digo una cosa, los chorros, para despedir esto y entrar en la noticia, no le tienen miedo a la justicia, no le tienen miedo a la policía. Que empiecen a tenerle miedo a las víctimas.